Este es un mono con este sato. Ok. Aquí va. ¡Bate! ¡Bate! ¡Ey! ¡Bate! 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 ¡Buenas, pule! ¡Buenas, pule! ¡Tiene acá! ¡Tiene acá! ¡Buenos! ¡Buenos un poquito! ¡Buenos un poquito! ¡Buenos un poquito! ¡Blanquito espérame! Pedrito. ¡Buenos un poquito! ¡Buenos! ¡Buenos un poquito! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Santiago! ¡Mamá! ¡La muédo! ¡Vale, dale! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Primero la empuja a la espalda! ¡Sí! ¡Está loca! ¡Despejando! ¡Fuesta, mío! ¡Viva! ¡Va a ti! ¡Va a saco! ¡Fuego! ¡Viva Rodri! ¡Vada arriba! ¡Va! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vuilo, cubilo! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, 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 gosa, gosa! ¡Gosa, 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 gosa! ¡Para mí me llama la mierda! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ Wikipedia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!